¿Qué está seguro que tiene truco? ¿Sabes? Si va de dos puntos, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, claro. Pero tú ya vas viendo, tú, como decía, le escuché un escrito el otro día. Cuando tú lees un libro, eres como la otra persona. Porque cuando tú ves un examen de un profesor, ves como es el otro profesor. Lo conoces, íntimamente. Yo conozco a este profesor mejor que a su mujer. Sé lo que piensa. A veces me ha acertado, ¿vale? Yo sé lo que está pensando. Yo lo miro a los ojos y le digo... El uno no. Bueno, pues me vais a tener que ayudar con el proyecto. Hay una profe allí en mi grupo que va a hacer el proyecto de algo para ayudar a los alumnos a entender cosas. Física y eso. Así que ya os pasaré... A ver qué podemos hacer nosotros. Pensad que podemos hacer los millonarios, ¿eh? Hombre. Si el Zuckerberg con... Efectivamente. ¿Eh o no? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? ¡Claro! Tiriti, tiritiri, tiritiri... Tiriti, tiritiri, tiririri... Tiriti, titititititi... Entonces, este sí que no hago yo. Juro que no he hecho uno de estos desde que hice yo el segundo pasillerato. Mx más L. Está claro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace un sorreo? ¿Un sorreo qué? Ah, lo verdad. Pero ese es fácil y que va todo mecánico. ¡Claro! Venga. Entonces, esto sería... Y ese momentazo cuando te das cuenta de que es lo que tú querías que hay en el examen... Vamos a ver. Esto sería... 6 igual a... A por x cuadrado más 2... Más mx más n... Por x menos 2. ¿Vale? Efectivamente, x tiene que ser 2... Por un lado... Pero los otros dos números los tienen que escoger al azar. ¿Qué es lo que tú me has dicho? Pues pongo x igual a 1 y x igual a 0. ¿Qué voy a coger? Si x es 2, me queda... 6 igual a... 6A... ¿No? Vamos a ver 6. Y lo otro es 0. O sea, que A vale 1. Ya sabiendo que A vale 1... Si A vale 1, entonces... Me queda que si x vale 1... 6 es igual a... A, que es 1... Por 1 al cuadrado más 2... Más... M por x... M... Más n... Por... Menos 1. Yo lo voy a escribir así y luego ya veremos. 6 igual a... A, que vale 1... Por 2... Más... X vale 0... N por menos 2. Uy, he puesto A... No, A vale 1, tío. ¿Para qué lo voy a poner? ¿Vale? Entonces siempre conviene poner que x vale 0... Porque sacan la n de ahí... ¿Vale? Y luego sacan la n. De aquí me quedaría... 4 igual... A menos 2 n... N igual a menos 2. ¿Vale? ¿Cómo que? ¿Va bien, no? Sí. Y de aquí... Me sale... 6 igual a... 3... Menos m... Menos n. Como n vale menos 2... Me queda que 6 es 3... Menos m... Menos menos 2... Más 2... Y m... Vale menos 1. ¿Vale? M menos 1. Entonces me queda que... Integral de A... Que es 1 partido de x menos 2... Más... O voy a poner menos... Bueno, voy a poner más... Y ahora... Y ahora hago el truco. ¿Vale? Menos x menos 2 partido de x cuadrado más. Como el menos este... Me parece que está un poco feuse... Cuando lleguéis allí me lo decíborro. ¿Ya? ¿Puedo borrar todo el chorizo este? Esto hacía por lo menos... 24 años que no lo hacía. 25 años. Todavía lo tengo aquí. Venga. ¿Qué hago? ¿Borro ya, no? La primera es un logaritmo neperiano. Y esto lo aprovecho. Y pongo menos. Y prefiero hacer esta íntegra. ¿Vale? No, pero hacerlo con más en vez de con menos. Manía es mía. Si esta se separa... Si esta se separa... Y queda... Esa es la actitud. No me gusta escucharla. Esta es de tipo logaritmo neperiano. Necesito la derivada de lo de abajo aquí. Así que tengo que meter... Un medio fuera... Y un dos arriba. Y el dos este lo puedo sacar fuera ya. Entonces... El primer trozo sería... Yo me voy dejando cosas. Yo pongo esto. Ahora pongo esto. Ahora pongo la integral. Esta sería... Menos... Un medio por logaritmo neperiano de x cuadrado más 2. Voy a poner el resultado final aquí. Me va quedando. Logaritmo neperiano de x menos 2. Más... Un medio. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 2. Y ya me queda... La integral de 1 partido de x cuadrado más 2. Me falta solo que haya un 1 aquí. Para que haya un 1 aquí. Meto un medio aquí. Y un medio abajo. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces... Al meter un medio abajo... Me queda x cuadrado partido 2. Más 2 partido 2. Lo estoy haciendo pasito a paso. Para que no os desperdáis. Y ya casi lo tengo bien subido. Porque tengo un 1. Y me falta tener algo al cuadrado. Para tener algo al cuadrado aquí... Lo que hago es... Raíz de 2 al cuadrado. Entonces me queda... X partido raíz de 2 al cuadrado. Más 1. Y ya lo tengo casi. Que me falta. La raíz. La raíz. Entonces meto aquí... Un medio raíz de 2. Y arriba pongo... 1 partido raíz de 2. ¿Vale? Y de aquí raíz de 2 partido 2. Por... Alco tangente... De... De... X partido raíz de 2. Que es lo último que me falta. Que sería... Que tiene un 2 delante. Ojo, cuidado. El 2 que tiene delante... Se simplifica con este. Queda. Raíz de 2. Espérate. Espérate. Que tiene un menos delante. Ya la ha cagado. Esto tiene un menos delante. Y esto también. Ya está. Pues sí que vale 2 puntos, ¿eh? No.